Un amigable recordatorio, si vamos a hacer bromas, no hay que pasarnos de listos. Se los digo porque los servicios de emergencia piden que no se hagan llamadas a sus números de auxilio. Esto porque algunas personas acostumbran a hacerlas con situaciones fake. Y esto, por supuesto, retrasa la ayuda que alguien más podría necesitar. Y aparte, es dinero que nos cuesta a todos los contribuyentes.